Hoy te entregamos el equipamiento de siete desayunadores, un equipamiento para la unidad básica de rehabilitación completa y también te entregaremos un equipamiento para un CKD que también va completo, que nos permitirá dar un oficio para las y los poblanos también. Así es que con mucho cariño, María Elis. Y todo esto que entregamos el día de hoy, además de esta gran firma de convenio que pues es así, le toca al presidente porque le tocan sus aportaciones apoyando a los desayunos de los pequeños de la capital. Pero lo que entregamos hoy de equipamientos es una inversión total de un millón 607 mil 299 pesos con mucho cariño para el DIF municipal.